¡Hola! Somos Blue Moon, estamos acá grabando el capítulo número 7 de nuestra serie Inside, es un juego de suspenso. Nos habíamos quedado el capítulo anterior con la medusa, esa extraña que nos quería matar, la mujer del miedo, no sé, de lo que era, y después vinimos a esta mina, no sé, no es una mina, es algo extraño, y estamos con nuestros zombies, que nos habíamos quedado en el elevador ese, que tenemos que juntar tantas personas, no sé, re extraño, así que vamos a ver qué tenemos que hacer ahora, tenemos que ir al nivel, el del medio, ¿no? Así que... ¡Ay! Me voy a ir para el otro lado, ¿querés que volvamos? No, pero pará, por ahí hay que dejar estos zombies, volver, el tema es que no te sigan, sacarte el casco. ¿Y cómo me saco el casco? No, para mí bajaría, ¿no? Bueno, baja. Pará, vemos, o sea, mejor veamos, veamos si podemos dejar estos, yo creo que por ahí los podés dejar acá, hay que dejar, para mí, mirá, ahí faltan... ¡Ah, mirá! ¡Ay, qué susto! Para mí, ¿ves? Hay que poner, faltan, o 12. No, para mí entonces hay que ir con todos. ¿Vos decís que ir con todos? Sí, mirá. Es muy bueno. ¿Y pero los podés dejar ahora fuera del ascensor? No, porque no puedo sacarme el casco, ¿ves? Como que yo no quiero sacar el casco, me levantan. Ah, bueno, bueno, bueno. Para bajemos de nuevo abajo, a ver si hay más zombies. Para el lado izquierdo. Claro. Y después hay que subir. Hay que juntar 12 zombies más, un montón. Espero que... No, ya... Me parece raro... Ah, que tienen que subir. Me parece raro que todavía no haya... ¿Qué habrá de qué lado? A ver, vamos para allá. Allá hay algo que se mueve. Oh, es un vagón. Sí, me mandamos un perro. Está todo bien. Sí. Esto es un vagón. Y los vagones mueven. Y eso tiene un botón. Tócalo. Ah, bueno. Te tienen que levantar, me parece. Arriba. Bueno, mejor. Por ahí falta gente. Sí. Che, está re difícil esta parte. Por ahí esto hay que dejarlo para lo último, ¿entendés? Puede ser. O tal vez no hay ya que hacer nada acá. Que te tiren, te tienen que tirar. Qué miedo. ¡No! Se hizo re concha. Se quebró todo, se quebró todo. 19. Y sí, no hay nadie. ¿Y dónde no? Ah, no. Para el otro lado. A lo mejor podemos juntar más zombies. Sí. ¿Y qué hora de este lado? Me da miedo que estemos tan alto. Ay, hay más zombies. Ay, hay zombies. ¿Y cómo lo abrimos? A ver, ayúdanlos. Hay que traerlo para acá, me parece. ¿Puedes ver? Ah, o empujarlos. Y pero se van a caer. ¡Ahí está! Cayeron a donde está el camión. Se hicieron bosta. Me parece que cayeron a donde está el camión. Puede ser. Nos hicimos re bosta. Estamos re malos. Oye, ¿y para allá? ¿No nos podrán tirar en estos amigos? ¿No nos podrán tirar así? Porque viste que hay un agujero, o sea, ahí hay que pasar. Sí. No sé si ahora o después, pero hay que pasar. A ver ahí. No sé bien cómo es. ¡Ahí está! Sí, perfecto. Era eso. Un zombie. Pero está muerto. Hola, hola. ¿No? ¿Lo revive? No. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Nada. No, tiene que haber alguna forma de revivirlo. No está el pedo del bicho ahí. Ah, ¿lo podés mover? ¿Lo podés mover? ¿Para ese lado? No sé. ¿No será para el otro? Eso. Me parece que para allá. ¡Ah, lo tiró! ¡Ligarlo! Claro, incluso muerto te cuenta. Te cuenta como uno. Ah, sí. Igual tenés cuidado de no caerte vos. ¿Cómo lo tirás? ¡Ah! Bueno. ¿No era otra? Me parece que no. ¿Y nada, no? No. Bueno, listo. Era ese nomás. ¡Ay, Dios mío! Acá es oscuro y todo esto. Ah, ¿y ahora cómo saltamos del otro lado? No, saltar normal. Te tienen que agarrar ellos. ¡Woohoo! Ahí está. ¡Eso, mis pipis! Igual te cuenta 20, que no quedó en la plataforma, me parece. No, seguramente no. Bueno, ahora bajá el piso intermedio. Bajá el piso intermedio. Dejá el que tiramos. Estamos... Acá estamos listos. Piso 3, ya está. Terminado. ¿Por qué nada, sí? Piso 3, termino. Vamos a agarrar por acá, por este lado. A ver si están los que tiraste con la jaula. Yo no sé si esos están en este nivel o en el nivel de más abajo. No, deberían estar en este nivel, creo. Ahí está, si son bosta. ¡Ah, se murieron! Y bueno, pero las podemos arrastrar. ¡Ah, no, mirá! ¡Ah, y el otro no estaba vivo! ¡Ah, y veo! Hay que ver que te cae que había un hombre de este lado. ¿Sí? ¿Vos decís que había otro? O más zombies. ¿Vos decís que había más zombies? Yo no creo. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Avita rica, con todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, amigos! ¡Woo! ¿Y de este lado qué hay? Hay un zombie más. ¿Y de ese lado? ¡Uh, uh, uh! ¡Allá hay más! ¿Hay más? Sí, mirá. Pero te tienen que tirar ahí, me parece. Hacés ese salto para el costado. ¡Oh, mierda! Bueno, corre. ¡Woo! ¡Sí! Un carrito se va a hacer bosta, mirálos. Mirálo, mirálo, mirálo. ¡Uy! ¿Y cómo los traemos por acá? ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¿Y eso no se puede correr? ¡Ah, ya sé! ¿Sí? ¡Ay! Pero... ¿Pero cómo? ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Por qué tanto grito, bol? Me puse re contenta. Estima de que me chorré todo. ¡Sí, de los más zombies! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Vos vení también! ¡Ah, por ahí ahora ya está! ¿Ya estará? A ver. ¡Ay, me chorré toda! ¡Qué putea! ¡Qué pelotuda! ¡Arde, papi! ¡Qué putea! ¡Qué mal! ¡Solita en la playa! ¿Cómo decías? Si no escucharon ese tema, por favor, vayan a escucharme. ¡Solita en la playa! Ni me acuerdo cómo decían. Me acuerdo de streaming. ¡Qué calor! ¡Sacate la ropita! ¡Arde, papi! ¡Ese era muy porno! ¡Sacate la bobita! ¿Era para el paro? Sí. Y ahora hay que tirar el que quedó tirado muerto. Sí. Y por ahí ya estamos. Por ahí ya hay 20. Me parece que no estamos 20 en el pano. No. Hay que traer al muertito. ¿Algo que es de que está muerto acá? Mirá, mirá. ¡Uy! ¡Cinco! Faltan cuatro. No, faltan tres. Con nosotros faltan tres. ¿Eso estaba loco ese? Para mí hay que ir abajo, a donde estaba el carro ese, ¿no? Sí. Ahora te deben poder tirar porque son más. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Este. ¡Ay, la puta que me parió! Ahora sí te tirás el carro arriba. ¡Qué pavo! No nos habíamos dado cuenta. Bueno, igual ahora son más, entonces. Nada, sirve. No, es que para mí no lo dieron a poder. ¿A hacer con tan pocos? Y antes teníamos creo que ocho. Ahora tenemos como quince. No, sí. Más. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete, está en la razón. Las matemáticas no. No, dieciséis porque nosotros nos contamos como diecisiete. Eso. ¡Eco de...! ¡Ay, bueno, yo no les dije nada! Los tipos saben que... Me mata que son tan leales. No, y saben... El zombi, el mejor amigo del hombre. ¡Yujuu! Bien. Acá tienen que ver los cuatro que nos faltan. ¿Cuatro? ¿Tres? A ver... Es como que tiras... ¡Ah! Y ahora pon el coso abajo. Pará, pará, pará. No, no, no. Dejalo que se levante. O no. O ahí. No. Ya entendí. ¿Cómo? Tócalo, levantalo. Sí. Y ahora cuando suba, le metes esto abajo. Ah... Ahora, 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 perfecto. Y ahora, no sé. Ahora ponete más altura. ¡Ah, claro! Y ahora vas a saltar más alto. Sí. ¡Somos tan inteligentes! ¡Ahí está! Sí, lo que nos faltaba. ¿No eras cuatro? No, eran tres. Ah. Contando con nosotros. ¡Vamos, vamos, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, que tenemos que llegar! ¡Dale, que se enfrían los panchos, dale! ¡Dale, dale, vos! ¡Dale! ¡No seas babo! ¿Tienen un casco? Sí. Sí. Dos tienen casquitos. Estaban los mineros antes. Sí, estaban trabajando en la mina. No creo que sean hermanos, vos sí. No tienen cara, es como que son muñecos. No, o sea, obedecen a nosotros, así que no creo que sí. No, yo no les veo cara. Para mí deben ser como muñecos programados, como robots, pero... ¡Ah, chicos! ¿Concién que mostrar nuevos amiguitos? ¡Listo! Arriba. Ah, es como que nunca estuvieron tanta gente juntas, ¿viste? Mal. ¡Oh, mira! ¡Es Roberto de Leplanta 2! ¡Mira! Se reencontraron. Sí. Reencuentro de su... ¡Ordenaste tu papere anoche! ¡What's up! ¡What's up! ¡What's up! Bueno, ahora el intermedio. Sí. Sí. No, 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 no. ¡No me levanten, déjenme! Claro, déjenme trabajar. ¡Listo! Y ahora sí. ¡Ah, qué ver qué pasa! ¡No power! Sí. Uy, ya veo que nos ponemos en ese cuadradicio y cae a la mierda. Y es que sí, vamos a hacer eso. Puedo decir que sí. Sí. ¡Mmm, miedo! Es el momento de la verdad. La verdad que sí. Vamos, ahora sí que estamos listos. ¡Ah, y tengo miedo de lo que puede llegar a pasar, de verdad! ¿A extra muertita? Sí, es verdad, eso es una puerta. Esto se va a abrir y nos vamos a caer. Acordate. Acordate, ¡acordate! Bueno, no. Bueno, no. ¿Se quedaron encima de los amigos? Sí. Eso es el cielo. ¿Qué? Se te cayó el casco. ¿Son bombas? Ay, no te puedo creer que tenías razón con Pearl Harbor, la puta madre. Sí, están tirando bombas, boludo. ¡Escóndete ahí! ¿Qué? ¡Qué mierda he visto! ¡Qué mierda he visto! Refugiate. Refugiate. Pará. Yo te iré. ¿Y ahora? ¿Cuándo es la próxima? No, me parece que tenés que ir y volver. ¿O no? Corre, 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 corre. ¡Ay, está delito! ¡Para, para, para! ¡Ahí está! ¡Ah! Eso era. Bueno, la última vez. Sí. Intentamos. Despacito. Como te digo, apenas termine la bomba, ahí sí vas. Ahí se rompió. Sí, esperá. De nuevo hay que esperar. Esperá, sí. Y... ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Uff! ¡Ya! No, 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 la próxima, la próxima. Quédate cerca del borde. ¡Ahora! ¡Corre, corre, 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 corre! la palanca perfecto no viste lo que hay que hacer ahora hay que volver a tocar la palanca y correr para que te acerque de la palanca eso para cuando termine la bomba lo tocas y corres ya ahora corre 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 está difícil esto llegaste 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 y ahora no me parece que tenés que correr hasta allá bueno esperamos que venga de nuevo la cosa llegaste 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 la puta madre uy boludo y esto no se a ver tocado que hace esto lo frena o no y que necesitamos hacer nosotros aca trepar por la escalera pero eso no ah si lo tenemos que parar aca ah para que haga como reparo un poco mas arriba o no ahi ahi para que haga como reparo en la escalera si esta bien ahi espero que se haya guardado ahi porque si no quedate quieto ahora si 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 ay llegaste ay 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 llegaste ufff estoy transpirando ay no que hacemos bueno llegamos hasta aca no se pierdan el proximo video suscribanse y denle like si les gusto espero que les haya gustado y si hayan nuevas cosas si les tal cual nos vemos en el proximo capitulo cha chao